Hoy se trabajó en un tema que para nosotros sí es muy importante y esperanzador, que es la cuestión de la infraestructura, la inversión en infraestructura como un motor para salir de la crisis. Fíjense que esto representa una contradicción con respecto a las medidas que se proponían antes, que eran de austeridad fiscal y más bien de estímulo monetario, pero dicho para que lo entienda todo el mundo, se estaba trabajando con el ajuste del gasto público para salir de la crisis, y ahora se habla de la inversión en infraestructura que obviamente implica inversión pública porque la infraestructura aunque se le ha dado mucha vuelta, la inversión en grandes proyectos, ferrocarriles, puertos, carreteras, todo eso es raro que salga del sector privado. Otra cuestión muy seria, muy compleja, que es lo que se conoce como problema de tributación global, ¿por qué? Porque los paraísos fiscales y todos esos otros instrumentos de evasión impositiva en cada uno de los países, no han hecho más que restarle capacidad a los estados nacionales para tener instrumentos que permitan salir de la recesión. Entonces se han planteado políticas de transparencia, que tienen mucho que ver con esta cuestión de los paraísos fiscales, de la evasión tributaria, de la ilusión tributaria, de que las multinacionales muchas veces trabajan en un lugar y tributan en otro o en ninguno. Argentina hemos visto con mucha satisfacción que está en la lista de los que más avanzados van en términos de intercambio de información tributaria, lo que va a permitir básicamente que la plata quede, aunque sea en una parte en donde se genera. No está bueno que una empresa internacional opere en la Argentina, venda en la Argentina, pero no pague impuestos en la Argentina. La solidez de la Argentina en materia de endeudamiento es un instrumento que nos permite en momentos donde internacionalmente no hay un aporte al crecimiento de los países, por lo menos que no haya un golpe sobre el crecimiento de los países a través del canal financiero y del sobreendeudamiento. Lo que estuvo muy presente en las reuniones es el reconocimiento de la gran volatilidad financiera que complica a todos los países del mundo y más a los países en desarrollo y acá hay una responsabilidad muy grande de los países centrales. Uno de los aspectos positivos que tiene el comunicado tiene que ver con el reconocimiento de que las regulaciones macroprudenciales son importantes y un reconocimiento a que la regulación de los movimientos de capital es una cuestión central. Muchas veces en la Argentina escuchamos las voces de quienes quieren liberalizar los movimientos de capitales y ese discurso atrasa. El G20, hasta el propio FMI, el Banco de Basilea, reconocen que es un instrumento fundamental regular a los capitales volátiles y que los organismos de regulación puedan regular a las finanzas.